¿Qué te ha pasado, tronco? ¿Qué te ha pasado, loco? ¿Te ha pasado con las de 4 o qué? ¿Qué carajo he llegado? ¡Cara de polla! ¡Cara de polla! ¡No me haces ahí! ¡Esta por la izquierda del pueblo, loco! ¡No ha muerto del tirón, eh! ¡Toma! ¡Venga, ya, sí! ¡Venga, ya, sí! ¡Venga, ya, sí! ¡Toma, aquelete! ¡Venga, ya, sí! 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 ¡Venga, 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 sí! Venga, sí!